Música Los diputados de la Comisión de Agropecuarios realizaron un receso para recibir a los representantes de los agricultores que se manifestaron en la capital. Varios meses atrás, trataron de hacerle ver al gobierno que la nueva política les ha afectado de manera directa. Yo quisiera decirles, primero que no están solos, que aquí hay un grupo importante de compañeras y compañeros diputados que creemos en la causa por la que ustedes están luchando. Nos parece que desde hace tiempo viene generándose un desamparo y una falta de apoyo al sector agropecuario. Los créditos son muy distintos a los que se estaban implementando hace algunos años. El problema de la semilla es un problema que venimos arrastrando. El problema del costo de los insumos es un problema que venimos arrastrando. Y ahora nos encontramos frente a rutas un poco desviadas. No hay claridad en esas rutas. La primera ruta que se ha hablado es la del arroz. Y es una ruta llena de huecos. Los agricultores dicen no a la alianza con el bloque del Pacífico por las consecuencias que puede traer. Creen en el comercio internacional, pero la prioridad es la producción nacional. Con esta marcha es una puerta de inicio. Nosotros lo vemos así. Hay momentos que el sector agro, y este es el momento creo adecuado, para que se vuelvan los ojos a él. Hay una serie de necesidades muy grandes que se están dando, brechas enormes. Y ustedes saben que hay 500,000 empleos en las zonas rurales, en las zonas costeras. Y este es un problema grandísimo que aqueja. Pero el tema que a nosotros nos hace reflexionar y unirnos y hacer esta marcha, es porque tenemos una serie de aspectos y de propuestas que creemos importantísimos para el desarrollo del sector agro. Los agricultores presentaron una propuesta para el apoyo del agro nacional. Me pongo acá a las órdenes, no solo como diputado de la provincia de Punta Arenas, sino como uno más de ustedes. Porque lo he hecho desde el primer día de entrar aquí, lo he hecho en el plenario, lo he hecho en las comisiones, lo he hecho en mi oficina, lo he hecho en las fincas de los arroceros, de los cafetaleros, de los que cultivan hortalizas, de todas las ferias del agricultor. Y es por esa razón que comprendo perfectamente la necesidad y la urgencia de generar políticas sociales que creen oportunidad, que tecnifiquen, que mejoren y sobre todo que apoyen un sector tan importante para nuestro país como lo son ustedes. Los legisladores como los agricultores pidieron una política de Estado que recoja todas las demandas y una mesa de diálogo para reconstruir el sector. Y ante un gobierno que sigue y hereda esa agenda de importadores y de intermediarios que dominan el mercado nacional, ante esa agenda el único camino es la oposición. No hay otro camino. Una oposición que propone también volver los ojos al sector agropecuario nacional, que propone recuperar la producción de los granos básicos en materia de seguridad y también por qué no devolverle esa palabra satanizada que es la soberanía alimentaria. En la audiencia participaron José Oviedo Chávez de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Jaime Rojas Mena de la Unión de Productores Independientes, Guido Vargas Artavia de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, entre otros. ¡Gracias!